Eleva tu nivel de energía física y mental con PharmaTone para que realices tus actividades durante todo el día porque es el único multivitamínico con extracto de ginseng G-115, además de las vitaminas y minerales que te ayudarán a elevar tu nivel de energía y a combatir el estrés. Recárgate de energía con PharmaTone. Y ahora también para tus hijos, PharmaTone Kiddy contiene vitaminas, minerales y lisina que tus hijos necesitan para crecer y para su desarrollo físico y mental. ¡Gracias!